Pablo Casado ya tiene equipo de dirección. Teodoro García Egea, su jefe de campaña en las primarias, será secretario general del PP. Javier Maroto, vicesecretario de organización y la exministra Dulos Monserrat, portavoz popular en el Congreso. El núcleo duro no incluye a nadie del equipo de Sáenz de Santa María. Casado rechazaba anoche su petición para tener una representación proporcional en el organigrama. Integración ha sido la palabra más repetida desde el Congreso y según Casado, esta es una realidad. 23 de los 36 miembros del nuevo comité ejecutivo pertenecían a otras candidaturas. La constatación objetiva es que el equipo es de integración, que es un equipo unido. Asegura que el partido está preparado para dar una respuesta a la sociedad española. Sale fuerte y sale a decir a los españoles que pueden mover a confiar en nosotros y que necesitamos además una confianza mayoritaria para no depender de los filibusterismos parlamentarios que vimos con la moción de censura. Casado mantiene su oferta para que la exvicepresidenta entre en el Comité Ejecutivo Nacional, aunque de momento no estará presente. Teodoro García Egea será el nuevo secretario general, Javier Maroto, vicesecretario de organización, Dolors Monserrat, la portavoz en el Congreso e Ignacio Cosidó, el portavoz en el Senado. Los que también formarán parte de este órgano de dirección son el responsable de los populares zaragozanos, Javier Campoy, el concejal de Zaragoza, Pedro Navarro, la alcaldesa de Teruel en Mabug y el líder del PP en Aragón, Luis María Bea Monte. La elección de Barcelona para la celebración del Comité no es casual, ya que con ello el presidente quiere mandar un mensaje de lucha por el constitucionalismo y las libertades públicas.